esperé a que alguien cumpliera con la ley, que la fiscal Lorena Parra, que el fiscal Sepúlveda, que el fiscal Orellana, que el fiscal Nacional, que el fiscal Campo, cualquiera de los fiscales que están relacionados con el caso, iniciaron una investigación por estos delitos flagrantes. Y no se hizo hasta que me aburrí y presentó primero una denuncia y detrás de una querella, buscando mostrar que aquí, como lo dijimos desde el primer día, no solo hay una operación política detrás, sino que además hay una manipulación de la prueba que permite explicar lo que pasó. Y que aquí hay fiscales que actúan de buena fe. Yo todavía defiendo a la fiscal Parra en términos que yo creo que ella se ha equivocado, pero creo que ha actuado de buena fe, pero se ha equivocado gravemente. Ok, vamos por parte. Solo para terminar, pero creo que hay otros fiscales que sí han actuado de mala fe. Ya. ¿Qué fiscales han actuado de mala fe? Eso es lo que tiene que determinar la fiscalía. ¿Cuál es la desempecha de ustedes? Los fiscales son, creo que es Fiscalía Nacional, creo, pero eso lo planteo en la acción legal. ¿Y Fiscalía Nacional actúa de mala fe? Sí, pues eso es lo que está planteando la base. Por las filtraciones y por un evento que es indiscutible. Filtraciones, y no inicia investigaciones por las filtraciones. Hemos visto en el caso de Javier Armendariz, en el caso del señor Cooper, si no falla la memoria o el fiscal de Arica, cómo reacciona un fiscal que está trabajando normalmente. Le filtran cosas de su carpeta y nos entendemos que a las pocas horas el fiscal dice voy a abrir una investigación. Y en este caso... ¿Qué otros fiscales están actuando de mala fe? No lo sé, eso es lo que va a tener que determinar la fiscalía. ¿Solamente apuntan por ahora a la Fiscalía Nacional? Yo creo que en más Fiscalía Nacional, si bien también tengo una sospecha de un fiscal de la Fiscalía Oriente, pero eso no me corresponde. ¿Cuál? Es que no puedo decirlo. Es que es fácil decir y no decir el nombre. No, porque estoy con la acción legal en marcha. Hoy día lo que me corresponde es hacer... ¿No es la fiscal Parra? No, yo creo que no es la fiscal Parra. ¿Y por qué no está la filtración de los chats de Lorena Parra con su hermano Luis dentro de la denuncia que ustedes llevan adelante? ¿No está incluida? ¿Dentro de los hechos que numeran? ¿No está mencionado? ¿Dentro de los hechos que numeran? Sí, está mencionado el tema. En la querella está, por lo que yo me acuerdo, está mencionado el tema. Pero es un tema que hay que investigar. Yo hago, como le digo, abiertamente esta distinción. Yo a Lorena Parra la conozco. La conozco hace más de 20 años. No somos amigos. Si ustedes me revisan las comunicaciones con ella, creo que tengo pocas y son todas profesionales. Tengo buena opinión de ella, pero además es muy evidente que no tiene sentido que ella montara esta cosa, las filtraciones y todo. Creo que el error de ella fue no abrir una investigación. Pero ella no fue porque evidentemente, iba a quedar con los dedos en la puerta, que fue lo que pasó después cuando aparecieron los mensajes de ella. Bueno, hablando justamente de eso, ¿hemos conocido todo respecto de la relación entre Luis Hermosillo y Lorena Parra? Creo que sí. Puede que me equivoque, pero hasta donde yo sé, sí. ¿No hay nada más que debamos conocer? No, que yo sepa no hay nada relevante. Y no relevante. Es decir, todo lo que ella relata. Que no me acuerdo. ¿Es tal como usted lo ha conversado con su hermano? A ver, no. Hay una parte que hay discrepancia. A ver. Ella dice que no instó a que Luis se juntara con Marta Parra. Que era candidata a Fiscalía Nacional. Y eso nosotros discrepamos con eso en la versión de mi hermano, que esto fue conversación telefónica. Y creo que es fácil de acreditar que eso no es cierto. Porque, por un lado, están los llamados un día sábado, si no me falla la memoria, de ella, de Lorena Parra a Luis de la nada, diciéndole, necesito que te juntes con Marta Parra. O sea, con Marta Herrera. Marta Herrera, disculpa. Y el resultado es que al día siguiente, que creo que fue un día domingo, se juntan o hablan por teléfono. Pero eso ocurre. ¿Se juntan Luis de Hermosilla o hablan por teléfono? No, no tengo claro exactamente. Lo que está seguro es que hablan por teléfono. No estoy seguro de ser segura. Pero lo que usted dice es que, entonces, el alegato de ustedes es que la fiscal Lorena Parra no solo le preguntó a Luis de Hermosilla cómo la iban a recibir en el Congreso, sino que le pidió... Y no solo eso, sino que le insistió durante un buen rato. Igual llama la atención que no puede descartar que haya habido otra reunión más. Mira, piensa en lo siguiente. Yo hice un compromiso que voy a cumplir, creo que 10 días más por ahí, de hacer público. ¿Se acuerdan todos los contactos que tenga Lucho con... Tenía Lucho con fiscales, con... ¿En 10 días más lo va a hacer público? Más o menos yo calculo, sí. Yo creo que en menos de dos semanas hace como 10 días más. No voy a tener todo, pero ya tengo seleccionado un buen lote como voy a hacerlo. La metodología que yo he pensado usar en eso es indicar que nosotros hemos revisado los chats, los correos electrónicos, las conversaciones telefónicas, en fin, almuerzo. Y hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, que con tal número de fiscales regionales Luis tiene conversaciones durante ese periodo. Que con fiscales que no eran fiscales regionales, sino que eran fiscales comunes, corrientes, adjuntos, tal cantidad... O sea, estos fiscales por estos temas. Con jueces lo mismo, con ministros de corte exactamente igual. No voy a entregar el detalle de eso a la espera de que cada persona explique lo que quiere y no ser nosotros. Si no lo explican, ¿lo va a contar? Puede ser. Puede ser, pero lo que quiero es no ser nosotros. ¿Eso no es una amenaza nuevamente? Pero es que ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que yo publique todas esas conversaciones y después me digan no me diste la chance a mí de explicar el contexto primero. No quiero hacer eso. O la alternativa es que insten para que el Consejo de Defensa del Estado sea realmente un control cruzado teniendo acceso a todo. Sí, el Consejo de Defensa del Estado no ha funcionado bien. ¿Por qué? La mejor demostración de que el Consejo de Defensa del Estado no ha funcionado bien es cómo es posible. Ellos son funcionarios públicos y no iniciaron investigaciones y no instaron por la investigación de las filtraciones. ¿Va a quedar a la vista que aquí ha habido una selección de situaciones con alguna motivación determinada, pero que es delictual? Ya, una pregunta. Entonces, ¿usted nos puede confirmar que hay más conversaciones entre Luis Hermosilla y actuales fiscales regionales? Absolutamente. ¿De qué tipo son esas conversaciones? Son conversaciones, yo le diría, de tres tipos. Son conversaciones a veces personales. Es como si yo fuera amigo de un fiscal regional y un fiscal regional de repente me pregunto ¿cómo está tu señora? ¿cómo están tus hijos? Yo porque lo conozco. Que no tienen relevancia pública, en mi opinión. O con jueces, lo mismo. Hay otras que son conversaciones que tienen que ver estrictamente con cosas jurídicas. Oye, voy a llevar a declarar tal persona tal día. No sé, lo que hacemos todos los abogados a veces. Pero eso es un clásico. Tampoco sería problema. Y el tercer tipo... Y hay un tercer tipo que sí pueden ser problemas conforme a los criterios que están hoy día. Que tienen que ver con cuestiones de nombramiento. Lo de Lorena Parra. Lo que tiene que ver con nombramiento. Oye, Luis, te llamo porque a ver si me puedes ayudar y puedes hablar con nuestros ministros para mi nombramiento. De ese estilo hay otra conversación. ¿Para llegar a fiscalías regionales? No me acuerdo en este momento. No estoy seguro. Pero le pidieron a esos fiscales regionales ¿por qué es relevante? Dice usted. Porque si yo le pregunto ¿qué está pasando? Porque no se siente mal la vida privada. Lo que yo comprometí... ¿Pero le pidieron ayuda para nombrar a otras personas cercanas a ellos? Sí, hay algunos casos sociales. ¿Fiscales regionales que piden ayuda? No, no, no. Estoy hablando de funcionarios públicos que pueden ser jueces, pueden ser ministros o fiscales que toman contacto con Luis para que los ayuden en un nombramiento de... Por eso, despejemos. Hay fiscales regionales Es que no quiero entrar en ese detalle porque eso lo voy a informar después. Lo que le estoy diciendo es que en la misma categoría tengo a fiscales regionales y fiscales comunes de corriente, fiscal nacional incluido, tengo a ministros de corte, jueces, que son todos los operadores dentro del sistema de justicia y que ahí vamos a ver que hay contacto con otras personas distintas a las que han aparecido en este momento. Y petición de ayuda a Luis Hermosilla para hacer nombramiento. Claro, efectivamente. ¿Propios o de personas cercanas? De los dos tipos, pero no quiero precisar cuáles son ministros. Es que acaba de nombrar al fiscal nacional. ¿Eso quiere decir que también tiene conversaciones con el fiscal nacional en que el fiscal nacional pide ayuda para que se nombre a otras personas? No. ¿Hay más contactos, reuniones, aquí uno tiene que ocupar, parece todos los verbos habido y por haber o formas de comunicación? ¿Hay algo más que debamos enterarnos de la relación entre el fiscal nacional Ángel Valencia y su hermano Luis? Paso a la pregunta. ¿Por qué pasa? Porque hay cosas que prefiero que se investiguen en vez de contestarlas. El fiscal nacional entró en esta discusión solo. Él no está a cargo de la investigación. Ya. El fiscal nacional ha dicho cosas que no son ciertas. Cuando él declara, por ejemplo, cuando dice que no tuvo más contactos con Luis desde que lo nombraron, eso no era efectivo, él tiene que salir solo a enderezar esto y además hay un tema con los contenidos de la conversación. ¿Por qué? Con la forma como se inicia esa reunión y con los contenidos de la conversación. Porque yo creo que él no está contando todo lo que ocurrió en esa reunión. Esa es la impresión que tenemos nosotros, pero eso hay que investigarlo. Ya, pero ya esto es público, ya lo transparentó el fiscal nacional. no ha transparentado todo. Eso es lo que usted está diciendo, no ha transparentado todo. ¿Qué pasa en el inicio de esa conversación? No puedo contarle esas cosas porque están siendo investigadas. Algunos podrían decir que todo lo que usted está alegando y su molestia es para lograr sacar finalmente de la investigación a Lorena Parra y para tratar de sacar a Ángel Valencia que se inhabilite porque son fiscales incómodos para ustedes porque estuvieron dispuestos a investigar y de hecho lo han estado a alguien con mucho poder como Luis Hermosilla. Sí, pero eso no es. El objetivo ha sido aplicar el Estado de Derecho. Yo he defendido en todo lo que podía de Lorena Parra. De hecho, hasta este segundo digo que actuó a buena fe y digo que hay otros actuando mala fe y no es ella. Yo no creo que ella sea la que está la cabeza que está en las filtraciones. Yo creo que el problema de ella, lo estoy diciendo, el problema de ella es no haber abierto investigación cuando supo las filtraciones y yo creo que eso ocurría porque ella sabía que lo estaba haciendo. Ya, pero la quiere sacar de la causa igual. Pero es que es el impacto legal. Cada uno responde por sus actos. Si ella miente en el tema original y dice que no tenía un contacto con Lucho un poco estrecho y de repente empiezan, sin que lo filtre yo, se filtra por otros lados las conversaciones que ella tenía con Luis y nos damos cuenta que lo que había dicho no era cierto. Eso no es un problema mío. Yo lo lamento al revés. Lo digo que es pésimo, pero ¿qué voy a hacer? Decir que sí, cuando, fíjense, la posición que está Lorena Parra hoy día es imposible. Después de que se filtran, no por esta parte, se filtran las conversaciones reales de ella que le mandó el currículum, que le pidió el apoyo a los nombramientos de ella, ella tiene una sola forma de actuar, tratar de perjudicar a Luis. Cualquier cosa que no haga van a decir hasta con los días. O ser justa. Lógico. Y recuerde que aquí hay un principio. Que es lo que ella dice que ha hecho. Pero yo le creo. Pero el problema es que las apariencias en materia jurídica traen consecuencias. Ya, avancemos un poco. ¿Qué le parece lo que se ha anunciado por parte del periodista Nicolás Sepúlveda en el medio de Clínic de persecución a fiscales? Es decir, intentos de abrir el correo de Lorena Parra, intentó, no, lograron abrir un auto, no roban nada, y en fin, y otras cosas más que se mencionan en este artículo. Si es cierto, es grave. ¿Está investigando? ¿Se usted pone en duda la palabra de los fiscales? No. Lo que estoy poniendo en duda es si hay delito o no hay delito. Depende de quién lo haya hecho y si lo hizo con la autorización judicial o no. Si es cierto de que hay delito es muy grave. es inaceptable que cualquier fiscal por cualquier causa sufra un acto de intromisión o se le interfiera en su trabajo. Así que creo que va en el interés de todos que se aclaren. Si esto es un acto ilegal y es un acto delictual, tiene que determinarse quiénes son y tiene que perseguir. Si los seguimientos o las actividades son legales, obviamente eso no está mal hecho. ¿Pero cómo podría ser legal tratar de hackear el correo de una fiscal? No tengo distintos antecedentes de lo que usted tiene, de lo que usted me ha señalado. Pero es que no sé si eso es legal o no. Habrá que ver si es legal o no. Fíjese que los propios fiscales cuando muestran este tema dicen que no saben si son exfuncionarios de investigación o funcionarios actuales de investigación. Y habrá que ver si son funcionarios actuales de investigación si lo están haciendo de forma ilícita o están actuando con una orden de investigar lícita. No lo sé, pero en todo caso... ¿Dónde se pone ese tema que aparece en este artículo? Yo quiero preguntarle si hay personal retirado de la PDI en su equipo de defensa de su hermano Luis. Usted está viendo el equipo. El equipo soy yo. No, no, trabaja usted solo. ¿Usted desmiente que haya personal en retiro de la PDI o activo como parte...? No tengo ningún conocimiento y si hay alguien que lo me dan preso. ¿Usted insiste en que esto es transversal? Sí, absolutamente. ¿De todos los sectores políticos? Sí, absolutamente. ¿Esto incluye también cuando dice ministros pueden ser ministros de corte? Pero mi pregunta es ¿hay actuales ministros de Estado que aparezcan? Sí, en eso no he llegado todavía, para serle franco. Como dice usted, tengo mi buscador que es el más rápido que es Luis porque por el otro lado son casi un millón de documentos los que tengo en la mano. Usted me dice que no sabe si hay ministros de Estado actuales. Escucha, pero yo le voy a contar lo que he hecho y por eso que yo en su momento cuando dije que iba a abrir dije que voy a abrirlo por etapas. Yo encantado de ver el tema ministros de Estado después, pero ahora he estado centrado en la cosa judicial que es la más legítimamente con los ministros de Estado. Tiene razón, déjame empezar. ¿No le ha preguntado a su hermano? Es que, mire, está en el nivel de, está en la cantidad de cosas que hemos estado revisando ahora porque si una cosa es que él me diga, mire, me junté con, hablé, resulta con Lorena Parra y se acuerda de parte, no se acuerda de todo, empezamos a encontrar documentos, de hecho, cuando se publican las conversaciones con Lorena Parra relativas a su nombramiento, yo todavía no los he encontrado, me enteré literalmente por la prensa, todavía no los he encontrado y los encontramos después en ese momento. Ya, otra pregunta, derechamente. Pero eso va a aparecer en definitiva, el tema político sí, pero después. ¿Y por qué usted cree que va a aparecer? O sea, ya tiene indicio que hay... No, porque no me he metido en ese tema. Entonces, cuando dice que es transversal, ¿a qué se refiere? Al tema político porque aquí en los nombramientos usted sabe que tenemos un sistema... se refiere que hay jueces de distintas sensibilidades. Claro, y fiscales de distintas posiciones. Quiero ir a un tema que sí tiene que ver con el actual gobierno y quiero saber si es efectivo o no. ¿Hay conversaciones entre su hermano Luis y Miguel Crispi? No será obvio que si fue su abogado. Sí, pero se dice que alcanzó a tener una representación muy breve. La pregunta es... Eso es lo que dijo el gobierno para tratar de minimizar el tema. No, él fue abogado de él, se juntaron, conversaron, y por supuesto que hay conversaciones porque están cubiertas por secreto profesional. Ahora, igual no hay nada distinto a lo que se conoce del caso en su momento, pero sí le puedo decir que eso obviamente está cubierto por secreto profesional y ni yo ni nadie puede meterse en esas conversaciones. Aparte de lo que está cubierto por el secreto profesional, dado que su hermano Luis, digo, su hijo, era o es cercano al Frente Amplio, ¿hay otro tipo de conversaciones que no estén cubiertas por el secreto profesional entre su hermano Luis y Miguel Crispi? Yo creo que no. Yo puedo revisarlo en detalle, pero yo creo que no. Yo creo que no es. Absolutamente nada ni cercano a un problema que haya ahí de contacto con el gobierno. Con alguna autoridad actual. Pero sí con ministros de corte que sean cercanos a la sensibilidad actual. ¿Usted se refiere a ministro de la Corte Suprema? También hay conversaciones con ministro de la Corte Suprema, por supuesto. Su hermano Luis es quien le pide a Andrés Chávez que presione por la aprobación o que inste por la aprobación del proyecto de los Jalaf Parque Capital. No, no entraba en ese detalle penal. Pero estoy centrado. Usted mira lo que es. Es parte de las causas. Usted me dice que no sabe si su hermano Luis le pidió a Andrés Chávez. ¿Por qué se lo digo? Porque lo que sabemos hasta ahora es que en una declaración judicial, Felipe Ward, ex ministro de Vivienda, entonces ministro de Vivienda declara que va a una reunión con Chávez en la oficina que compartían con Luis Hermosilla y que el Erizaguar que atienda las peticiones de Hermosilla sobre el proyecto de los Jalaf. Le voy a contestar más fácil. No lo sé, pero asumo que sí. Asume que su hermano Luis le pidió a Andrés Chávez. No lo sé, pero asumo que puede haber sido así y que todo indica que fue así. Todo indica que fue así. Y la pregunta es, dentro de las asesorías que hacía Luis Hermosilla a los hermanos Jalaf, ¿estaba incluido este tipo de gestiones? Hay un área que no es... ¿Como de lobby? Lógico. Hay un área que nosotros hacemos, yo ya lo dije en algún momento en alguna entrevista, el tema de que los abogados hacemos lobby legal. A mí me ha tocado, por ejemplo, concurrir lobby legal al Parlamento. Parte de los pagos que recibía Luis Hermosilla eran por este tipo de gestiones. Yo creo que es una asesoría y tal que es lo que me pasa a mí. Por eso, de parte de los Jalaf. Pero es una asesoría. Sí, pero la respuesta es sí. Ya, la pregunta es, ¿parte de los pagos de 226 millones que le hace Luis Hermosilla a Andrés Chávez en este trabajo conjunto que realizaban, implicaban este tipo de gestiones? O sea, en todo. Déjenme contestarle en primera persona. Pero no, no, pero primero hablemos antes de primera persona. ¿Parte de estos pagos tienen que ver con este tipo de gestiones? Es que supongo que sí. ¿Por qué? Porque es lo normal. Cuando a mí me contratan como abogado y a cualquier abogado que litiga, pero que además tiene experiencia en temas administrativos, sabemos presentar los casos. No sé si un cliente me contrata a una constructora porque tiene problemas en lo que sea con una municipalidad. Yo voy a acompañar y a veces voy a ir solo incluso a hacer la presentación del caso frente al director de obra, al alcalde, no tengo idea de la autoridad. Pero entonces uno podría entonces entender que Andrés Chadwick recibió dinero por pedirle a Felipe Ward que escuchara a Luis Hermosilla. Pero eso es una reducción. Lo que se recibe dinero es por asesorar y apoyar a los clientes en un tema determinado. Que incluye también esta gestión. Por supuesto, ese tipo de gestión específica. Que por supuesto, y eso es lo normal y lo hacemos todos los días. Pero uno puede decir entonces que Chadwick recibió plata a los Jalaf por ayudar. No, pero eso es una reducción que le quita el sentido. Aquí hubo una asesoría legal que incluye esas cosas. Pero que incluye eso. Pero que incluye eso. No es que se le haya pagado por eso. Ya, entonces uno podría decir que Andrés Chadwick recibió dinero de los Jalaf por una asesoría integral de judicial, legal y de lobby que incluye también pedirle a Luis Hermosilla que... Así entiendo yo. O sea, que incluye pedirle a Felipe Ward que acelerara este proyecto. Que incluye hacer ese tipo de gestiones. Eso lo hacemos los abogados todos los días y no está mal. Al revés. A veces facilitamos las cosas de esa manera. ¿Le parece desde el punto de vista... Aquí hay un tema que puede ser eventualmente delito o hay un tema que puede ser ético. ¿Usted le parece bien que Luis Hermosilla y Andrés Chadwick instaran por un cliente que les pagaba por esto que usted denomina como una asesoría integral porque incluye la parte no sé legal, jurídico y de lobby ante un ministro de Estado? Yo creo que es una cuestión que sí, yo estoy de acuerdo con usted que hay un problema. Sí, me parece que eventualmente no soy abogada, no sé si hay delito pero me parece que... Yo creo que no es delito pero creo que hay un problema. No quiero hacerle quitar el tema de fondo. Yo creo que estoy de acuerdo con usted. Y entra... La ley de lobby está mal hecha. Es una ley que está regulada en forma muy corta por razones obvias porque todo el mundo hace esto. Si esto no es una cosa una práctica de... ¿Esto nunca apareció en la ley? ¿Nunca apareció esta reunión en la oficina? ¿Nunca apareció en ley de lobby? No, no, lo que estoy diciendo es que no está regulado el tema. ¿Está regulado? No, no está regulado. Si querían hacer esa gestión, no usted porque usted no es el que hace la gestión porque hay gente que después se confunde entre usted y su hermano. Así es. Ya, si su hermano y Andrés Chávez querían hacer esta gestión, ¿hay una forma en que está regulado vía ley de lobby? No, 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 me estoy refiriendo a eso, sí. O sea, ¿podían hacerlo? Por supuesto, me estoy refiriendo a un ángulo. Eso es cierto del lado de Word. Claro, o sea, ¿podían pedir? Por supuesto, pero lo que pasa es que tendría que estar regulado del lado del señor Chávez. Tendría que, si yo soy, me nombran a mí ministro de interior o ministro de justicia o lo que sea. Y después salgo y me pongo a asesorar a no sé quién y estoy usando todo el poder. Eso no está regulado y debiera estar regulado. De hecho, es muy común que uno se topa con funcionarios públicos de todos los gobiernos que después de un tiempo pasan, hoy día creo que hay un periodo de seis meses de vacancias y después pasan. De congelamiento. Claro, entonces creo que eso hay que regularlo bien. Yo creo que no se ve bien, creo que se hace todos los días y que no tiene colores políticos esto y creo que es una cuestión que sí debiera regularse bien y por supuesto, además del lado de la autoridad tiene que haber el régimen ministro de toda esta reunión. Y del lado de usted, de su representado y de Andrés Chávez que no es representado suyo, podrían haber pedido la reunión por ley de lobby y eso hubiera sido lo normal. Estoy seguro si se hizo o no, pero estoy de acuerdo. No para esa. Hay otras reuniones que se pidieron, pero no para esa. Si eso es así, porque no me acuerdo, si eso es así está mal y debe haberse hecho así. La relación con Ángela Vivanco, ¿le parece que no hay nada malo o incluso eventualmente delictivo porque hay una investigación abierta también penal al respecto? Esto más allá del tema de la acusación constitucional, más allá del tema del cuaderno de remoción, impedirle a Ángela Vivanco si podía conformar una sala. Eso está muy mal. Estoy de acuerdo con eso. Eso no es tráfico de influencia. Recuerden que para que haya tráfico de influencia uno tiene que ser funcionario público y Luis no es funcionario público. Yo creo que eso está muy mal. Está cerca del tráfico de influencia en mi opinión. Creo que no, pero yo no conozco hoy día. No, pero porque no lo lograron, digamos. Pero ojo en una cosa. Yo llevo 40 años litigando. Antiguamente, hace 30 años atrás, uno podía manipular la formación de la sala. Yo no conozco en las últimas décadas que se haya podido manipular por la forma como opera. La mejor demostración que en ese caso no operó. Entonces, yo creo... No, no es la mejor demostración del absoluto de la afirmación sino respecto a ese caso. En ese caso no operó. Pero no podría decir también. ¿Por qué entonces la llama y le pregunta? No, pero si le estoy diciendo que está mal. No me argumento. O sea, quería en el fondo que conformara la sala. Estoy de acuerdo con usted que eso está mal y que es una cuestión que no hay que hacer. Creo que está mal y pido excusas por esa conducta porque creo que los abogados tenemos que estar sujetos a las mismas reglas del reto. ¿La pide esa excusa a nombre de su hermano? ¿Cómo? ¿Su hermano si pudiera pediría excusas? ¿Le ha dicho eso? Por supuesto. O sea, ¿sabe que cometió una falta grave? Por supuesto que sepa. Piense usted... Vamos a ver si se llega a la conclusión de que hay delito. Usted con toda razón me dice, nosotros, y tiene toda razón, nosotros no nos podemos poner como que no hubiéramos hecho nada. Una cosa es que yo diga que no hay delito y la otra es que digamos que no hay hecho nada. Bueno, en este caso hay que ver que es la investigación. Pero es evidente que aquí pasaron cosas graves. Es evidente por eso que yo no reclamaba contra los medios ni contra CIPER porque publicó originalmente. Aquí había un escándalo en el buen sentido de la palabra real. ¿Qué hizo Luis Hermosilla junto a Manuel Guerra para cerrar las causas PENTA? ¿Qué hizo Luis Hermosilla? A ver, lo primero, Luis no es el abogado y por lo tanto... Está claro que no es necesario ser abogado para como usted dice ser operador Estoy diciendo que no tenga que ver. Lo que estoy diciendo es que no es el abogado y que por lo tanto aquí hubo operaciones jurídicas directamente hubo, qué sé yo, acuerdos con el Ministerio Público en los cuales luchan los partidos. Claro, pero... Está bien. No estamos hablando de eso. Estoy de acuerdo pero estoy aclarando lo que va a partir. En el Rondel, esta es una causa que yo creo que voy a hacer la interpretación benigna de Manuel Guerra. No la maligna. La interpretación benigna con Manuel Guerra es decir, él creyó que esto tenía un impacto político y para esos efectos tomó contacto con Luis, ¿no es cierto? Y con Andrés Chávez y que eventualmente para ver una solución de lo que estimaban eran los impactos políticos del caso. ¿Te encuentras que es benigno eso? Yo no lo veo pésimo. No, no, benigno porque... No, no lo veo pésimo. O sea... No, no lo veo benigno porque hay otras interpretaciones que son peores. ¿Cuáles? Que sostener que aquí hay una hipótesis de corrupción que me imagino que se está investigando adecuadamente. De hecho, hay una causa abierta por aquí ellos. Por supuesto. Ya, entonces... Manuel Guerra se contacta, usted reconoce que se contacta con Luis Hermosilla para buscar una salida al caso Penta. Así es. Eso es lo que apareció en los mensajes. Y con Andrés Chávez. Y con Andrés Chávez, entiendo. Me acuerdo en este segundo, pero sí entiendo que sea. Pero, le reitero la pregunta, ¿qué hizo Luis Hermosilla junto a Manuel Guerra para cerrar estas causas? Básicamente, como usted va a ver cuando aparezcan todos, y además eso ya está... No es que Luis haya tomado contacto con Manuel Guerra para decirle, oye, Manuel, busquémosle una solución. No. Es Manuel Guerra que toma contacto con él y le plantea determinadas cosas que están en estado a la vista en la investigación que se está llevando a cabo. La iniciativa es de Manuel Guerra, no es de Luis. Eso es bien importante porque además esa dinámica ocurre en todos los casos. Porque usted reconoce que algo se hizo para cerrar las causas Penta. Algo que es extrajudicial. Claro. Y que en mi opinión nada más está mal hecho. Yo creo que yo fui... ¿Pero qué es eso? ¿Ponerse de acuerdo en una salida? Claro. Eso es, de alguna manera, buscar a la sombra, no a la luz del día, buscar una salida a un caso que debió haber tenido todas sus discusiones a la luz del día y a las dos del día. En sede judicial. En sede judicial. Y en ese intervino también Andrés Chávez. Es que no me acuerdo en este momento con tantos datos que hemos... Es que créame que son... Acuérdense que no solo no tengo... Pero es nombrado en estos chávez. Por supuesto, acuérdense que no solo no tengo funcionarios ni ex funcionarios de investigación que trabajan conmigo, no tengo asesores comunicacionales, tengo cuatro abogados... Pero usted ya ha visto los chats. Ya ha conversado con su hermano. Está bien, pero estoy solo manejando todas estas cosas, todas estas variables. Entonces, usted me dice, ¿me acuerdo en este segundo? La intervención de Andrés y no me acuerdo exactamente, sí confío en que han salido públicamente los chats. Entonces, me refiero a ello pero no me acuerdo exactamente lo que dice. ¿Pero esto lo hizo solo Luis Hermosilla o lo hizo en su rol también de consejero del gobierno? Yo creo que esto ocurre, se lo pongo de la siguiente manera y creo que está clarísimo. Creo que lo llama en tanto consejero del gobierno... Guerra lo llama... Guerra, esa es mi opinión, que es clarito. ¿Y cuál fue el premio para Manuel Guerra? Yo no sé, creo que eso hay que investigarlo y creo que eso tiene que resolver. Yo, a ver... ¿es casual que haya llegado a la Universidad San Sebastián? No, yo creo que todo eso es impresentable, yo creo que todas esas cosas son tan mal hechas. Y aparte, impresentable, ¿le parece que es casual que haya llegado después a la Universidad San Sebastián? O sea, piense usted lo siguiente, la señora del actual fiscal nacional trabaja en la Universidad San Sebastián. El fiscal, uno de los fiscales, el fiscal Sepúlveda, hacía clases hasta hace poco en la Universidad San Sebastián. Todo eso está mal. No es solo algo... Yo no puedo hacer el cherry picking con algunas cosas. Todo eso está mal. Ya le voy a preguntar por eso que era una pregunta que le quería hacer. No le estoy discutiendo, al revés, le estoy hallando la razón de que eso está mal. Aquí nosotros tenemos que instalar... mi pregunta es, yo le pregunto directamente porque ya le voy a preguntar justamente por eso que usted acaba de mencionar del fiscal nacional, de la esposa del fiscal nacional, ya que lo menciona. El premio que recibió finalmente, dado que Andrés Chávez era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián y luego jefe de la Junta Directiva, el premio que recibió Manuel Guerra fue terminar en la Universidad San Sebastián. No lo sé. Él la estaba pidiendo pega públicamente, digamos. Eso hay que... En los chats con Luis Hermosilla le pedía pega o se nombraron al Consejo Nacional del Estado. Mi impresión, puedo estar equivocado porque no me metí a fondo en el tema y eso está siendo investigado y por lo tanto vamos a saber qué pasó ahí a fondo. Mi impresión es que aquí no hubo peticiones directas, no hubo ofrecimientos directos, sino que hubo una especie de situación tácita que yo creo que me pongo en la cabeza del señor Guerra, no lo sé. pero se imaginó que si hacía estas cosas a lo mejor lo iban a tratar bien de alguna manera. Esa es mi impresión como ciudadano común y corriente de lo que he visto yo. El resto lo tiene que investigar el fiscal y creo que es fácil de investigar. Pero si hubo peticiones concretas, petición de ser nombrado en el Consejo Defensa del Estado, le pidió a su hermano ser nombrado en un cargo de alta dirección pública, o sea, hubo peticiones concretas. Está bien, si no le estoy diciendo que no. No, usted me dijo que no hubo petición de soborno. Es distinto decir, eso es lo que va a haber en la investigación. Se parece bastante. Yo estoy de acuerdo y por eso que me parece inaceptable. Si lo que tiene que decir es todo inaceptable, no puedo decir solo estas cosas. Ya, y vamos a lo que usted mencionaba. Perdón, recuerde usted que el fiscal nacional trabajaba en la Universidad de San Sebastián también. Quiero preguntarle. Entonces, es todo inaceptable o nada, pero no puedo escoger solo algunos. ¡Gracias!